Hola amigos, ¿qué tal? La selección mexicana Sub-20 consumó un doble fracaso al caer eliminado en el premundial de la CONCACAF frente a Guatemala en tanda de penales y con eso se queda sin poder disputar la Copa del Mundo de Indonesia en 2023 y sin jugar los Juegos Olímpicos de París 2024, algo que no ocurría desde 2008. El equipo dirigido por Luis Pérez no supo llevar la doble presión, justo cuando enfrentaron a los rivales complicados no supo qué hacer y una muestra de eso fue el juego que presentaron frente a Guatemala, donde con una actitud sobrada se regresan a casa con las manos vacías. De noticiante, la algarabía, la felicidad, what the linda, what the querida, está en el Mundial Sub-20, damas y caballeros, se está viviendo la emoción, la felicidad, el sí se pudo, sí se pudo, baja de la grada, escuchemos un poco. Se alcanza a escuchar el sí se pudo, mientras vemos a la Selección Sub-20 completamente volcada en la gradería del Estadio Olímpico de San Pedro Sula, la felicidad es enorme. Esta noche recordará a 11 guerreros chapines que vinieron y eliminaron a la todopoderosa México y la han dejado fuera del Mundial de Indonesia y no solamente eso, sino que además Guatemala puede irse a dormir hoy y soñar con un boleto a París. Imágenes históricas, a la vez que increíbles, una felicidad indescriptible que contagia. Todos abrazan al arquero Jorge Moreno, que se vistió de héroe, mientras continúan los cánticos de una afición guatemalteca que si bien podemos observar en las imágenes llenó un pequeño sector del Estadio Olímpico, pero lo hizo sentir repleto durante los 120 minutos de juego, durante la tanda de penaltis, una emoción tremenda la que se vive. Algunos cuestionaban el arbitraje del hondureño Zahid Martínez, lo llamaron tendencioso, pero aún con todo eso, Guatemala ha conseguido el pase a Indonesia, en lo que ha sido una gesta heroica. Abrazos, felicidad por doquier y creo que hoy Guatemala y los que hicieron el viaje aquí a San Pedro Sula deben estar orgullosos de su selección, que lo han hecho tremendamente. Estamos aquí, estamos aquí viendo las imágenes que son completamente en vivo de lo que ha sido esta, pues esta transmisión completamente histórica de la clasificación de la selección de Guatemala, de la selección de Guatemala a la Copa del Mundo. Están, pues, muy bien. Así es. Nosotros tenemos que trasladarnos con ustedes, compañeros, a los estudios. Nosotros retornamos en unos instantes para llevarles más detalles de lo que está ocurriendo aquí en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula, donde la felicidad es tremenda. Guatemala está en Indonesia 2023. Felipe, de verdad que nos sentimos sumamente emocionados. Es algo impresionante lo que tú estás viviendo ahí, histórico para nosotros los guatemaltecos. Imagínate, aquí estamos viviendo el noticiero con todo el corazón. Pero me encantaría que nos describieras en este momento lo que se está viviendo entre los jugadores y la afición que viajó a San Pedro Sula. Veíamos que hay una gran afición guatemalteca. Guatemala ha conseguido la clasificación a la Copa del Mundo. Y entonces, la felicidad es tremenda. La gente no para de cantar en esta noche histórica. No solamente para el fútbol guatemalteco. Me atrevería a decir para el fútbol centroamericano. Mientras continúan los abrazos en la zona mixta, nosotros nos vamos alejando un poco por acá, pues en lo que ha sido. Porque si tenemos aquí el informe de lo que está ocurriendo esta noche en San Pedro Sula, en el Estadio Olímpico, en el Estadio Olímpico, nosotros, así es. Muchísimas gracias, amigos de Noticiete. Nosotros le estamos brindando detalles de lo que ocurre con el paso de las horas. Guatemala está en la Copa del Mundo y la felicidad es tremenda. Buenas noches. Felipe, muchísimas gracias. Te agradecemos desde Guatemala de verdad el trasladarnos estas imágenes. Sabemos que es difícil la transmisión en estos momentos y demás por todo lo que se está viviendo en Estadio y cuando son esos torneos internacionales se juegan con otro tipo de reglas y demás. Pero lo importante era poder ver a los jugadores, poder ver a la afición, poder ver ese intercambio de camisolas y definitivamente esa emoción. Como lo vemos, Guatemala ahora rumbo a Indonesia, señores, y definitivamente esa selección sub-20 ha dado muchísimas emociones en estos últimos partidos y es algo muy especial también lo que pudimos ver con Jorge Moreno, este arquero de la selección sub-20 que definitivamente hace historia en esta tanda de penales, que pone a Guatemala a favor en este encuentro y que definitivamente nos da ese pase para que podamos decir nuevamente los guatemaltecos estamos en el Mundial Sub-20, señores, rumbo a Indonesia. Y ustedes lo van a conocer, por supuesto, todo aquí en Noticiete. Así que tenemos una pausa comercial, pero no cambie. Ya volvemos con más del video. Bueno, lo que sí es cierto es que Guatemala de por sí ha sacado técnicos en la selección mexicana ¿Recuerdan aquella que dirigía el señor Hugo Sánchez? Todo mi respeto para él en lo futbolístico, qué jugador fue, de los mejores de CONCACAF. Pero esa selección era de Rodrigo Kenton, la que dirigía el azul y blanco con gente como Jan Márquez, como Castrillo, como Rafa. Rafa estaba también. Ricardo Jerez. Ricardo Jerez, estaba Papa, si bien recuerdo. Manuel León. Manuel León, estaba Cali Villa y demás. Además, esa selección le jugó muy bien a México. Después no pudo clasificar los ingratos tiros penales. Hoy son benditos tiros desde el punto penal. Pero hizo que sacaran al técnico. Si me preguntan, después de hoy sigue el técnico de México en la azul, es que Luis Pérez se va. Sí, seguramente. Ya mañana se va. Sí, seguramente. No va al Mundial, no va a Juegos Olímpicos para un equipo que era favorito. Ya para despedirnos, ¿cómo creció la figura de Loredo? Porque después de ese juego contra el Salvador, le dieron palo. Le recordaron toda su historia. Eso es lo bonito que tiene ese deporte. Eso es lo bello que tiene el deporte de reivindicarse. Hay otros que no tienen esa posibilidad jamás, no se lo permiten. Pero el deporte sí. Y Loredo la tuvo junto con los jóvenes. Y hoy en día, Loredo, después de dos años de trabajo, valió la pena el tenerlo dos años. Los resultados dictan lo que el técnico es, lamentablemente. Y hoy Loredo puede decir, misión cumplida. Si ya no llegan a la final y los Olímpicos a lo mejor se le va de las manos, ya logró el objetivo principal. No quiero ser conformista, hay que ganarle a la Dominicana. Por supuesto. Pero el objetivo era, ¿olímpicos o la Copa del Mundo? Pues la Copa del Mundo. Es lo más importante en el fútbol, los Olímpicos también, por supuesto. Pero logró el objetivo por lo cual trabajaron dos años. Y ahora el segundo, que es llegar a los Juegos Olímpicos. Ojalá y lo consigan el fin de semana. Un saludito, Marlamitos, no te vas a... No, 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 no. Un saludo para todos desde Ciudad Perón y hasta Huehuetenango. No puedo mencionarlos a todos porque son muchísimos. Así que a todos los que nos siguen en transición, un abrazo. Un abrazo. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!